Hola, soy Guadalupe López Barraú, mentora de UFV Planet y estoy aquí para hablarte de la conciencia de la propia cultura. ¿Te habías parado a pensar en esto alguna vez? Nuestra identidad cultural es algo que tenemos tan arraigado que a veces está ahí y afecta nuestra mirada pero ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué hay detrás de esos tópicos que todos usamos? Los italianos son familiares, los holandeses son individualistas, tópicos. Quizá una concepción de la persona diferente, del mundo o de la trascendencia, la manera de vestir, la cultura gastronómica, las creencias, las tradiciones, pero es. El encuentro intercultural se basa en el compartir. Tú también tienes mucho que aportar en estos encuentros. En ellos puedo descubrirme y comprenderme mejor aprendiendo de mi propia cultura. Como decimos, el encuentro intercultural es una oportunidad para que te pares a pensar qué cosas hay en tu vida que responden a la cultura de la que vienes, que afectan de un modo u otro a tu mirada sobre el mundo. En la medida en que soy consciente de esto, puedo acoger al otro de otra forma, comprendiéndolo y adaptándome, pero también sabiendo cuáles son aquellos valores que me definen y de los que no quiero prescindir. Esta oportunidad de encontrarte con alguien diferente es no sólo una posibilidad para conocerle más a él, sino también de conocerme más a mí mismo y a mi cultura. Hay una famosa frase que dice, evaluad todo y quedaos con lo bueno. Ya sabéis, aprovechad esta oportunidad para conocer al otro, pero también a vosotros mismos. Sigue profundizando en tu movilidad de la mano de UFV Planet, tu experiencia acompañada.